Julián, que... que perdóname, que con todo esto de la boda esté muy nerviosa y no sé ni lo que digo. Lo entiendo, Laura, pero que te quede claro que esa mujer no quiere nada. Solo es una viuda deseosa de recuperar su herencia. Hola, pare... ¡Uy! Hola, doña Jona. ¿Cómo estáis? ¿Ultimando preparativos? Sí, pero desgraciadamente no podré acompañar a Laura con las invitaciones porque tengo una mañana muy complicada. Vaya. ¿Nos vemos para comer? Sí, en función de cómo avance la mañana. Si no te llamo, me paso por las oficinas, ¿de acuerdo? Bien. Adiós. Buena, Juana. Que tengas buen día, Julián. Gracias. Laura, si quieres puedo acompañarte yo a la imprenta. No, no es necesario. Lo puedo hacer sola. Oye, te veo un poco tensa. ¿Estás bien con Julián? Maravilla. Oye, ¿a qué estás jugando, guapa? Me da igual lo difícil que esté siendo. No, haz tu trabajo y cumple con lo pactado. ¿Me oyes? Y hazlo ya. Que no queda tiempo. No, hazlo. ¡Suscríbete al canal.